bueno otra vez acá es que se me cortó el vídeo pero bueno y dense cuenta lo que acabo de hacer este aquí se ve mejor dice una escoba así como que lo distribuy nada más hoy te dice cortes así sencillos ya nada más cosa de esperar un poco que vaya creciendo este está ramificada que voy a dejar este completito y ya empezaron a aquí algunos brotecitos como este pequeño entonces voy rellenando poco a poco a poco pero bueno estamos poco a poco luego y cualquier cosa le digo les vuelvo a mostrar quiero comentarles algo el mega guasero que está cayendo quiero que vean o sea yo está eliminé todo el follaje de acá y estoy poniendo al descubierto esta parte e incluso mire acá viene un pequeño muñoncito en esta parte que generará poco a poco nuevas ramas como estas entonces voy a permitir que esto se desarrolle de acá unas cuantas nada más de hecho posiblemente permita una que otra de aquí una posiblemente porque no me conviene más pretendo que surja una que otra de este lado y a futuro parte de la idea que tengo de este arbolito es que voy a partir esta parte de este lado para dividir el tronco en dos o tres partes ya hice una un es que un corte porque quiero que vean si lo ven de este lado esto está delgado o sea esta parte se adelgaza y luego se va haciendo ancha bueno esto es incorrecto entonces lo que voy a hacer en este caso es una combinación de lo que es madera muerta o este con partes muertas mejor dicho acá pero voy a abrir el tronco a modo de que se aganchó o sea que haga esto obviamente pues esto se va a ver medio raro pero después este tronco va a quedar rigeramente inclinado hacia acá por eso es que quiero abrir esto pero ya iría poco a poco porque este ejemplo quiero que vean acá le mate un poco de corteza acá esta ya se está echando a perder pero como es con mucha resina este material necesito que se vaya eliminando poco a poco esto sin tanto problema pero de forma natural esto todavía le falta hacerle algunos arreglos porque le eche un cicatrizante que de verdad no me gustó pero ya se empieza a caer si se dan cuenta y ya empieza a tener partes pelonas entonces cuando yo abra esto voy a abrir primero este cacho y le voy a abrir una parte de aquí atrás precisamente para como que extenderlo hacia allá y este caería hacia la roca obviamente aquí déjenme a las cuentas va a llevar un proceso que es un rey enraizado de nuevo de este lado para que elimine yo por lo menos corteza de este lado y éste lo puede inclinar sin tanto problema no sé qué les parezca mi trabajo si alguien tiene alguna duda quejo sugerencia pueden meterle un bosón de sugerencias en la cifra me pueden mandar un mensajito cualquier cosita estoy a sus órdenes y esos trabajos pues vamos poco a poco y yo con mucho gusto por aquí les atenderé algo más que se me olvidaba quiero que vean que la madera está tallada bueno aquí le hice un de este le descorte se digamos un poco y se está haciendo rústico robusto y tosco esto me va a ayudar a que a futuro el árbol se vea como un tronco muy viejo demasiado yo diría que se haga viejo y la parte más bella y joven sea todo la parte superior pero bueno no estamos pendientes cualquier cosita ya saben a quién ando y bueno después les muestro los resultados una vez que esté creciendo al ejemplar a ver qué cosa sale pero si les puedo decir se va a ver full o sea hermoso nos vemos